Senadoras y senadores del PT trabajando con el fin de crear conciencia sobre el maltrato animal y fomentar el respeto y protección a los seres sintientes, la senadora Giovanna Bañuelos propuso establecer el 4 de abril de cada año como el Día Nacional contra el Maltrato Animal, Pai de Limón, inspirado en la mutilación que sufrió un canino en 2011 por parte del Grupo Criminal de Los Zetas en Fresnillo, Zacatecas, así como los miles de casos que se presentan de manera recurrente. PT es la 4T. México merece más.